Pronto, muy pronto, gran inauguración del restaurante turístico campestre Casa Blanca Lagunas, ubicado en pleno corazón del Valle Jequetepeque, un lugar ideal para pasarla en familia, degustar de los más ricos platos criollos y platos típicos, paseo en botes por sus amplias lagunas, campos de fulbito, juegos recreativos, bungalows hotel y sobre todo, estar en contacto con la misma naturaleza. Más pronto de lo que imaginas, estará al servicio de todos. Restaurante turístico campestre Casa Blanca Lagunas.